Bienvenidos a un nuevo video más amigos para su canal Cazando Aventuras 503 Ahora les vamos a enseñar un bonito lugar donde se puede venir a estar con su familia y disfrutar con toda su familia del zoológico de Washington DC Así que acompáñenos Bien amigos hasta ahorita les vamos a hacer la presentación de unos cerebros que comparan algunos animales que se parecen al cerebro de los humanos entonces por ejemplo ahorita aquí tenemos el cerebro de una ardilla que es este de una ardilla de un urungatán como un chimpancé y se puede notar ese se parece mucho con el del cerebro humano que es un poquito ya más mediano y tenemos el cerebro del elefante también que también es un poco es un poco grande luego tenemos el cerebro un cerebro grande que es el de la ballena y una ballena y como por ejemplo ahí en ese cuadro pueden ver ustedes el cerebro de cada lado aquí está el cerebro de la ardilla y así que acompáñenos seguimos viendo más el cerebro de la ardilla que es el cerebro de la ardilla que es el cerebro de la ardilla en law que es el cerebro de la ardilla y así que en el cerebro de la ardilla espérenlo un poquito más y ya luego se los mostramos tenemos también aquí una hermosa serpiente yo creo yo que es una mamba negra creo y también tenemos un lagartillo ahí tenemos una serpiente muy bien amigos no sé si se alcanza a ver con claridad pero miren como pueden observar esta otra hermosa serpiente esta es su especie que es esa que parece corazón que tiene puntando para allá también aquí tenemos a un caimán también tenemos a un hermoso cocodrilo no sé si se alcanza a apreciar pero ahí está es hermoso mira amigos también tenemos esa especie de tortuga no sé si alguna vez ustedes habían visto de estas especies de tortugas comentenme cómo se llaman en su país o como ustedes la conocen tenemos unas pequeñitas y así que si usted las conoce comentenme comentenme ahí con su algún comentario cómo se llama esa especie de tortugas también tenemos estas grandes muy grandes y bellas aquí tenemos más tortugas miren esas tortugas no sé esta es metamata 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 wow wow ¡Oh! ¡Oh! ¡Turtle Bot! ¡Turtle Bot! ¿Qué está en su risco? ¡Están mudando! Tenemos esta... Una iguana islandesa. Está abatando su piel. Está muy, pero muy grande. También aquí tenemos a otra. Creo que puede ser la hembra. Muy bonito. Aquí también tenemos otra serpiente. Una serpiente muy grande. Creo que es un pitón. Aquí una cobra. Tenemos una hermosa cobra. Está hasta allá. Pero no se alcanza a ver. Es muy grande, amigos. Es muy grande, amigos. Aquí tenemos otra. Esta es una culebra mexicana. No sé cómo se puede ver. Creo que... Casi va a ver. Y bien, amigos. Creo que es todos los reptiles que pudimos haber visto. Y síganos. Acompáñanos para más aventura. Están cerradas en pie de una torre. Esto está cercibiendo. Están ceridores. Casi va a la pereza. Están ceridores. Están ceridores. Están ceridores. Están ceridores. Están ceridores. ¡Suscríbete al canal!